Me viene a la mente cómo podemos recordar que para Dios no hay nada imposible, que necesitamos aprender a orar y orar frecuentemente para poder hacer cosas que, abandonados a nuestras propias fuerzas, nunca podríamos lograr. Por otro lado, creo que también nos ayuda a ver la belleza del amor y su fuerza, cómo el amor verdadero es más fuerte que la muerte, cómo el amor realmente corre los riesgos necesarios con tal de procurar el bien y la felicidad de la persona amada. Eso es el verdadero amor de Tobías y Sara. Y por otro lado, creo que también nos puede ayudar a ver esa obediencia al plan de Dios que tuvo Tobías y cómo en la manera en que ama él a Sara recupera de alguna manera este hombre originario, esta manera que Dios ha pensado desde toda la eternidad de cómo deben amarse tanto el hombre como la mujer. Y finalmente, bueno, Tobías y Sara siempre es un aliento para todos aquellos que estén viviendo el matrimonio, para entender que hay algo muy grande en esta vocación, una llamada a ser un signo eficaz del amor con que Dios nos ama. Creo que es una responsabilidad, pero también un don verdadero que Dios ha querido hacer a todos aquellos que abrazan el sacramento del matrimonio. Gracias por ver el video.